Se trata, como veréis a continuación, de un juego en el que intervienen una, dos, tres y cuatro cartas, pero con esta base aún hay que considerar como cuatro personajes de una pequeña obrita de teatro. Con un poco de buena voluntad podemos admitir que el primero de estos personajes se trata de un rey, de un caballero, en este caso un señor moreno, que invita a su señora esposa, morena, como su marido, a cenar a un restaurante. Les acompañan un amigo común, también moreno, para no desentonar, con su querida mujer, más negra que el tizón, como se puede ver. Una historia que, como veis, se va a desarrollar en todo momento con uno, dos, tres y cuatro personajes. Cuando la chica se va a dar servicio, uno de los caballeros, por llamarle de alguna manera, aprovecha la ocasión para enrollarse, pero esta vez con una chica pelirroja, cada sazón estaba cenando en la mesa de al lado. El otro compañero, moreno, quizás movido por la envidia, se enrolla con la que debía ser hermana gemela de la anterior, otra chica pelirroja. En una historia, como veis, se desarrolla exclusivamente con uno, dos, tres y cuatro personajes. Cuando las chicas se van, vuelven del servicio, una de ellas, morena, como recordaréis, digamos que tiene una fuerte discusión con una de las chicas pelirrojas, que en realidad no tenía culpa de nada. La otra chica, morena, también tiene gruesas y acaloradas palabras con la otra, pobre pelirroja. Pero afortunadamente, en esta historia, que siempre se ha desarrollado con uno, dos, tres y cuatro personajes, la sangre no llega al río, ya que finalmente una de las chicas, morenas, consigue coger del brazo, aunque no muy cariñosamente, a su querido esposo, llevándose para la casa. De la misma manera, la otra chica, morena, hace lo propio, y efectivamente podemos decir que todo ha acabado bien, hasta que las dos parejas se van contentas y felices, con lo cual parece que todo es lo que sí. Pero creo que siéramos un poco egoístas, si en esta historia, que siempre se ha desarrollado con uno, dos, tres, cuatro personajes, nos olvidésemos de una de las chicas pelirrojas, que sintiéndose un poco desagrada, tal vez, no se le ocurre otra cosa sin enrollarse, pero esta vez con un chico pelirrojo, cada sazón estaba tomándose un cubata en la barra del bar. La otra chica pelirroja no podía ser menos, y se enrolla con este, pero este no. Este se estaba tomando un wiki, porque era algo que le apetecía, y oye, cada uno es libre de tomarse la vejera. Así que, esta es la historia, que siempre se ha desarrollado exclusivamente con uno, dos, tres y cuatro personajes, pero donde jamás sabremos si se trata de cuatro personajes pelirrojos, o por el contrario, se trata de cuatro personajes morenos, o de otra manera, una historia un poco más interracial, con personajes pelirrojos, morenos, los dios, los dios, los dios. ¡Gracias!